Así que se quede. ¿Y sale? Mira, a verla. Está bien. Necesitamos un poquito de luz. ¡Ay, mames! Agárralo la linterna que tengo con la minchula. La minchula está por un lado de acá. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué minchula? Está bien. ¿Sí? A ver, Gerard. Ahí estás. Mete la panza. Ahí estás. Un tomo, un tomo. Lo primero. ¡Ah! Vamos a arrancar. Yo quiero. ¿Le pongo si es? ¿Algo? Espera. Bueno, tú me acabas de tener en esta audio. Sí. Ahí está. quise. Por favor. ¿Erro. No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.